SENSESIÓN SENSESIÓN Soy el conservador. El conservador de historias. Historias de amor y odio, avaricia y belleza, vida y muerte. Historias como esta. A muchos nos gusta pasar miedo, y si además de sufrir de lo lindo tomamos decisiones en pocos segundos que pueden evitarnos o no la muerte, pues mejor. El estudio Supermassive Games, responsables de Until Dawn, Until Dawn, Rush of Blood, The Impassion, Bravo Team e Intenciones Ocultas, vuelven a la carga dispuestos a ponernos al límite con su nueva propuesta, The Dark Pictures Anthology. Una serie de juegos de terror muy al estilo Until Dawn, que prometen multitud de sustos y resoluciones distintas. Durante años, este estudio ha estado trabajando únicamente para la consola de Sony. Ahora inicia un periplo multiplataforma que llega a PlayStation 4, Xbox One y PC. La primera de las propuestas ya está disponible, y lleva por título Man of Medan. Como en la vida, nuestras acciones importan. Nuestras decisiones afectarán a los demás. Siguiendo la línea que nos presentó Supermassive Games en Until Dawn, en Man of Medan nos presenta a 5 jóvenes en un barco de recreo para hacer unas inmersiones. Durante la primera toma de contacto, pues ya se nos presentan algunas de las piezas fundamentales en las que se basa esta propuesta. Como por ejemplo, pues como variamos la personalidad de los personajes según nuestras decisiones, aspectos que influyen en la relación con los demás, el encontrar pistas al mirar detenidamente los objetos, así como encontrar presagios de posibles muertes de algún personaje que pueda darnos pistas para evitar su muerte. Todos siguen vivos. Las cosas podrían haber sido distintas. Sin destripar nada sobre el argumento, sí que os indico que todo se complica mucho cuando subimos al enorme barco, protagonista indirecto del juego. Un entorno en el que viviremos distintos tipos de miedo y del que deberemos salir con vida si podemos. El tipo de control que nos espera es muy parecido al que vimos en Until Dawn. Contraremos el movimiento del personaje y donde alumbra, interactuando o no con los elementos del entorno que brillan cuando nos acercamos a ellos, y usando los botones indicados en pantalla para inspeccionarlos. Evidentemente tampoco faltarán los Quick Time Events, en los que no siempre pulsar la acción es lo más correcto. Y también la toma de decisiones. Muchas tomas de decisiones, ya sean para indicar cómo prosigue la conversación o hacia dónde ir. En nuestras decisiones está cuántos de los personajes viven o mueren. Super Massive Games tiene un gran dominio para hacernos dudar de qué hacer en todo momento, de en quién podemos confiar, de qué caminos más seguro tomar o no. Y obviamente, pues divide al equipo de jóvenes en multitud de ocasiones. Una vez divididos, como ya vimos también en Until Dawn, iremos saltando automáticamente de protagonistas tras la secuencia o situación de unos y otros. Así sabremos hacia dónde evolucionan todos y qué les sucede. Conforme lanzamos en la aventura, podemos aceptar o no algún consejo del conservador. Aprovecho para indicar que vamos a seleccionar jugar solos o no jugar a solas. En la segunda opción se nos brinda la oportunidad de jugar online con otro jugador, o de jugar hasta 5 jugadores, los personajes del juego, en la misma consola, indicando qué personaje controlará cada jugador. La primera vuelta puede durarnos entre 4 y 5 horas, aunque obviamente es rejugable, dada la cantidad de resoluciones posibles, coleccionables y situaciones a realizar correcta o incorrectamente. Os recomiendo jugar varias veces, puesto que así veremos los distintos finales, sustos y situaciones que nos ha preparado este estudio al completo. Por cierto, quedaos tras los créditos finales. Según lo que vayamos descubriendo y cómo avancemos, desbloquearemos acceso a contenido extra, que incluye desde un reportaje clásico del terror literario, desde Edgar Allan Poe a H.P. Lovecraft, a cómo se hizo el juego, entre otros vídeos. ¡Me cago en la hostia! Until Dawn e Intenciones Ocultas son las producciones que más sirven de base para esta primera propuesta de Dark Anthology. La representación de los personajes y sus animaciones y el entorno, todo casi fotorrealista, le otorgan una ambientación excelente a este producto que técnicamente impresiona. Aspecto que ya sabemos desde hace tiempo, gracias a la enorme calidad que presenta siempre este estudio. Pero no tendríamos la sensación de miedo sin un buen apartado sonoro, del que también presume esta producción. Además de un pulido doblaje e interpretación, algunos sustos son más de audio, por ejemplo, un bote que cae al suelo, una puerta que se abre de golpe. Y otros apoyan los sustos visuales, y hay bastantes tipos de sustos muy bien trabajados. Como guiño a los juegos de terror de antaño, en las estancias la cámara está predeterminada, y solo podemos mover al personaje en una dirección. Al ofrecernos cambios de plano con un estilo cinematográfico, puede que el control cambie al contrario, incluso en la misma estancia. Los que jugasteis en su momento, los buenos survival, sabréis a lo que me refiero. A veces, si sois avispados y rápidos, veréis en algún momento al relator con su sombrero en la misma estancia donde estamos, como si estuviera observando cómo va la historia sin ser visto por los personajes. Me ha sorprendido negativamente el que haya muchos tirones en el juego, como si se quedara enganchada el juego durante 1 o 2 segundos. Las imágenes que veis están jugadas en una PS4 normal con un código de descarga digital. Los 50 GB que pesa el juego muestran calidad innegable, pero esta molestia debería solventarse. Quizás con una actualización, pues podría ser. No puedo negar mi pasión por este estudio, sus juegos me agradan mucho. El ritmo de juego lento no hace apto para quien no conoce a Supermassive Games. Pero es un buen juego con su alta calidad de siempre, con el que pasar miedo a un precio reducido y ahora de más multiplataforma. A favor técnicamente muy bueno en todos sus aspectos, sustos de todos los tipos, protagonistas que evolucionan según como avancen, multitud de resoluciones y finales. Los presagios pueden ayudar o confundir. Excelente inicio de la serie de Dark Anthology y precio reducido. En contra, pues los tirones excesivos durante todo el juego. El control no está tan pulido como en Until Dawn. Algunos sustos son previsibles. Y puntualmente también hay problemas con algunas texturas. Lo importante son las decisiones. Tomadas con prisa, en estado de pánico, con el corazón y no con la cabeza. O viceversa.